Con la fuerza de todos, alcanzamos una inversión histórica en el campo de 10.620 millones de pesos en los cuatro años de esta administración. Indernizamos por sequías y heladas a 38.757 agricultores y ganaderos e invertimos 2.880 millones de pesos este año en el campo potosino. ¡Con la fuerza de todos! Cuarto Informe Ciudadano